No, pero tú acabas de decir, tú acabas de decir ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción, espérate, espérate Tengo que hacer una jaca, un momento, aguanta, aguanta Aguanta Momento, momento Te tengo que agradecer a la gente, un segundo Luis Ya va, ya va, ya va Ya está Y después tengo que hacer así Porque esto es mi curro ahora, Luis Ahora la gente me tira suscripciones para que yo pueda vivir Y entonces ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí Bueno, de esto ¿Pero qué te ríes? A ver ¿Tú crees que tienes que reírte ahora de mí? ¿Por qué? Ha, 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 ha.